La brújula es una... La habitación de la pantalla es una brújula. Aquí es la habitación de la pasión. Voy a buscar la cadena. Nosotros estamos buscando la habitación de las habitaciones. Ahí está la cerdia. Un lindo. . . . . . . . ¿Qué? Hay cosas que me gustan, ¿es un hombre que me gustan? ¿Me gustan? Me gustan, ¿verdad? No... no sé... Pero... Cuando miras a la biblioteca, siempre me sentí una sensación... Como... Me gustan. ¿Por qué se mueve a la derecha? ¿Quién pensó que se mueve a la derecha? ¿Quieres que hubiera que se mueve a la derecha? Si me gustan, ¿verdad? ¿De qué se mueve? ¿De qué se mueve? ¿De qué se mueve a la derecha? ¿De qué se mueve a la derecha? ¿De qué se mueve a la derecha? ¿Qué se mueve a la derecha? ¿De qué se mueve a la derecha? ¿De qué se mueve a la derecha? ¿Había que...? ¿De que...? ¿De qué? También hay que tener un rechazo. Lo he encontrado bien. ¡Ahora ya está listo! ¡Puedo hacer un rechazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eso es un poco malo? Se ha caído y... Se ha caído un barco. ¿Quién? ¡Oh! Se ha caído un poco. ¡Eso es malo! Sí... Pero... Yo vivo. ¿Quieres decir que hay que vivir? ¿Velveto te ha enseñado? Bien. Entonces, yo voy a hacer el botón. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Si se lo quiera, si se lo quiera, no lo quiera. Si se lo quiera, si se lo quiera, no lo quiera. Si no, no lo quiera. Si se lo quiera. Si no, no lo hablas. ¿Qué tal? ¡Signal del engagemento! ¡Muchas gracias! ¡Pero de ahora, dale la carta a las playas! Pero vosotros, ¿sí que habéis visto que tiene las playas en el vestuario? ¡No podemos dar la carta a las playas en el vestuario! Tenéis que ver este lugar, está picado, y es cierto, ¿verdad? ¿Aplica? 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 ¡Esos aquí! Es un perfil de la animal queütza que ha estadoチuando a la lavena a la escalera, que es muy bueno. Es una obra de arte, un grupo de piedra y un peor de la piel de la piel de la policía. Y se ha convertido en la cara de la fuerza y la fuerza de la fuerza en el citar. Pero no es sólo eso. Lo que ha hecho es que es la forma de la fuerza de este libro que se ha convertido en el cuchillo. ¡Oh, vaya! No me intentes vender la bolsa. No jodas, tío, ya lo habíamos hablado de eso Es que se me va a escapar el nombre que se va a dar Posteriormente, también esto es spoiler A nuestro amigo número 2 Tío, lagarto de mierda Me he dejado las peleas por eso, porque no ha habido muchas chistas Evidentemente ha sido, pues, alguna que otra conversación ¿Ya? ¿Me caro alguno? Ah, mierda, 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 estoy sin estamina Ya, con cuatro personas, tío Ha aparecido tanta mierda por el mapa Algún objeto que haya respawneado o no Ah, hablando del personaje, lo de número 2 Y no son de mierda, en serio Déjame, no quiero luchar, no quiero luchar Una vez que no quiero luchar Por qué ahora ha hecho el Por qué ahora ha hecho el Seguro en saber cómo joder cuando están con el escudo La puta pared tío es más tan que la mierda esta Vale ya está Estos bichos pared tío Mierda La vida que tienen Vale por aquí Es una puerta Así que Pues bueno me ha estado dando el número de octavos Vamos a hablar de ello Ya lo veréis Posteriormente Sigue parando de vez en cuando el puto juego Tío no entiendo Nosotras a grabar Bueno No me deja Ah vale si Ojo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Van El Teago está cerca El nombre está en la caja. ¡Seguemos! Entendido. ¡Totto y el cajón! Sí, ¡Totto! Pequeñita la puerta. Sí, sí, lo estoy viendo. Lo bueno es lo que ves. Todas las zonas he hecho antes. El barco ahí jodido. Y etc, etc. ¡Vamos, Belbetto! ¡Ja! Como me imaginaba, tío. ¡Mane! ¡Oh! 207. ¡Qué rico! ¿Esto es el barco de la puerta? Es el primer lugar. El barco de la puerta es una gran puerta de dos. Hay dos barcos de la puerta. Hay dos barcos de la puerta. Entendido. Una hecha. ¡Bien! Voy a buscar un barco de la puerta. Falta la otra. No quiero luchar. No me preocupo mucho de la bicho pared. Voy a ver la vista desde aquí. Acá vamos a ver. ¡Ja! Mira, esa de ahí arriba no hemos estado. Bueno, pues el topo no se puede. Vale, directamente. Antes de hacer eso. Voy a coger esto de aquí. ¡Opa! Y... voy a irme aquí. Antes de nada. ¡Amigo! No. 35. Tengo 213. A ver qué me dan. Mejillas son rojadas. Son rosadas. ¿He dicho son rojadas? ¿Y son? Son rojadas. No. Muda. Es... Lo más... Asurdo. Que... Como... No deja... Ah, vale. Esto. No. Para eliminarlo de espacio. Vale. ¿Lo ponemos a este? Me queda bien. Te digo que es una gilipolleta poner las cosas como el vete del sombrero. Pero bueno, me queda bien. Para que me quedan bien, os lo dejo. Bueno. Vamos a activar esto. Y abrimos el portón. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Van El Tiago! ¡Van El Tiago! ¡Vale! ¡Vale! Quiero decir que terminas ahí la conversación. ¡Oh! ¡No! ¡Es el que va a ser otra! ¡No! 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 ¿Te das cuenta de lo que hay delante? No, no. Ah, mira brújulo. ¿Por qué tiene que ser un puto bicho puerta de esto de mierda? Que es lo más tanque que pueda haber ahora mismo, tío. Pues nada, otro miniboss. Bueno, este puede ser más tocho que el de aquel miniboss de mierda. Ah, de verdad me he olvidado de esto. Te estoy dando alace y no me dejan. Puso delante de un combo para activar. Ah, ahora. Una vez aprendido las artes místicas se puede quitar. No, vale. Esta arte no tiene una cuenta de limite en el combo. Ahora lo siguen sin alcanzar. De derrotar a un enemigo con el arte mística. Nuestra distancia de aparición de equipos aumenta mucho. Vale. Es como si fuese un ataque super tocho. Más o menos. Ah, me ataca. ¡Hijo de puta! No tiene ahí mucho... La vida que tiene, tío. Sí, más o menos como el murciélago. Aunque este tiene 3 estrellas. Solamente. Ya me acuerdo, este está todo roto protegiendo de mierda. Vale, pues ha salido ahí una nueva habilidad. Hasta que cargue hasta 3. No, mira. El rocuro... Eizenain número 2. Pues sí que lo tiene. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hijo de puta! ¡Hala, que dices tú, Rota Kei! Se me lo va a quedar stuneado. No tengo... Ahora. A cuando lo he stuneado. Y hasta que no lo cargue al 3, nada. Ah, ya está muerto. Hola, ¿te mueres? Vale. Y justo se queda la brujo en el lado del bicho. No hay sitio, tío. ¿Ves, hija, hala, hala, ¿puesen? Si te quedas, eh, ¿puesen? Si te quedas, ¡ahora, de la gente no hay que llevó! Te quedas, no hay tiempo. Y airen ... ¡Aizen, te quedas, no quedas, ¡ahora! ¡Papá, ayzen, te quedas, esto se te unhargas el desierto de casa a vacío, ¡Ahora! No hay que irme a ya que no hay que ir de la cará! Nada, tienes que irme a laemsita por la casa. ¡Ahora, no hay que irme. ¿Qué pasa con nosotros? ¡Vamos a volar a la caja! ¡No hay nada! ¡Ayzen, ¿qué tal? ¡No necesito! Van Eltiago va a dar la puerta. ¿No se puede decir? ¡Suscríbete al mismo camino! ¡Eyfriede de la Comunidad de la República de I-Fried. Gracias por ver el video.